¿Qué es el imperio norteamericano? Que perfectamente podemos tener relaciones de respeto, de respeto, pero nosotros no nos vamos a subordinar al gobierno de Estados Unidos, nosotros no nos vamos a subordinar a ideas como hizo Guatemala, por ejemplo, que Estados Unidos dijo ahora, el imperio, el imperialismo dijo que Jerusalén es la capital de Israel y Guatemala ya, el presidente de Guatemala arrastradito ya va a poner su embarazo. Trabajada en Jerusalén, dan pena esos presidentes, vergüenza, a pesar que en la ONU Estados Unidos y su propuesta llevaron fue una pela, porque muchos países que no fueron, no fueron es porque como están presionados por Estados Unidos no iban a votar en contra, pero tampoco los iban a votar y se hicieron los locos, no asistieron a la reunión, pero igual recibió una pela 128 votos en contra de Estados Unidos. Uno cuando ve esas cosas dice, caramba, nosotros podemos, no tenemos problema en tener relaciones hasta con Santos pues, lo único que le pedimos a Santos es que hable con sus amigos, narcotraficantes, productores de droga, que no nos pasen droga por Venezuela, que la pasen por territorio colombiano. Por aquí cada vez que pasen nosotros vamos a pararlo, cada vez que intenten pasar por Venezuela nosotros lo vamos a parar. Nosotros podemos tener relaciones con Colombia, tranquilamente, a pesar, miren, cuando uno se ríe, cuando Santos dice que 500 mil venezolanos están en Colombia. Ay, qué horror, santo, mucha gente venezolana en Colombia, de verdad, y porque tú no te llevas los más de 5 millones de colombianos que están aquí, amigos nuestros, seguramente muchos, nosotros no los estamos echando, les abrimos nuestras puertas y nuestros corazones, tienen familia aquí, no los echamos, ni estamos sacándole eso al mundo, pero tú eres un irresponsable, que te parece que 500 mil son importantes, pero que 5 millones no son importantes, a buena tus matemáticas. Y así se van por el mundo. Esa es mi mayor pesadilla, Venezuela, dice Santos. Después que, gracias a Hugo Chávez, hay paz en Colombia. O una paz que uno dice, Dios mío, ¿hasta cuándo durará? Porque al paso que vamos, en verdad no hay paz. Ellos siguen asesinando líderes sociales, jefes de movimientos, de comunas, de pueblos, de aldeas, compañeros líderes los están asesinando, les están pasando la factura ahora. ¿Quiénes? Según y que son los paramilitares, pero ustedes saben que en Colombia los paramilitares han gobernado. Gobernaron con Uribe y han gobernado con Santos sin ningún tipo de problema. Pero si ese ataque se ha incrementado, la conciencia del pueblo también se ha incrementado. Ha habido un crecimiento por exponencial de la conciencia de nuestro pueblo, capaz de enfrentar, miren, mil, uno y mil ataques. Y no solo enfrentarlo, sino salir victorioso. Salir victorioso en victoria, salir fortalecido. No hay nada peor que pueda habernos pasado a nosotros que a la partida del comandante Chávez. ¿Alguien duda de eso? ¿Alguno de nosotros estábamos preparados para lo que ocurrió aquí el 5 de marzo? Nadie. Nosotros no estábamos preparados, pero ni, bueno, no se nos ocurría. Creíamos que Chávez era absolutamente indestructible, pues, por su fortaleza. Y nos dieron ese golpe. Golpe que no solo yo, sino aquí está María, que ha sido una de las defensoras de esa tesis, que nada de eso fue fortuito. Que fue un ataque preparado contra el comandante Hugo Chávez. Algunos dicen, no, sí, ¿cómo le van a contagiar a un cáncer? Carajo, ¿qué no puede hacer el imperio? ¿Qué no puede hacer? Aquí, si hay un teléfono que tiene el imperialismo pullado de algunos de nosotros, desde ese teléfono tienen el teléfono de todos los que están aquí. ¿Ustedes sabían eso? Y pueden acceder al directorio que tiene cada uno. Si mi teléfono está intervenido, desde este teléfono lo convierten en una antena y recogen todos los que están aquí y pueden ver todos los contactos que tiene cada persona. La gente dirá, eso es imposible. Imposible, eso no es imposible, eso es real, muy real. Nadie, nadie puede confiarse. No nos confiemos absolutamente en nada. No es, mira, para nada casual que aquí los líderes principales de la izquierda en América, casi todos se hayan enfermado, simultáneamente. Saquemos cuenta pues, saquemos cuenta, como antes Chávez, Lula, Lugo, Kirchner que falleció, Cristina, Dilma, Daniel Ortega, Evo, Lugo por eso. Y los de la derecha, ni Coquito, carajo, que suerte tienen. Ni Coquito, Coquito es este, vale. Que no les dé nada, pero porque tiene que ser la ley de probabilidades. Se cayó ahí. Yo sé que así tal cual, se lo comenté yo a mi comandante Chávez. Y él después de eso que nosotros hablamos, que sacamos, y yo le dije así tal cual, mire mi comandante, aquí la ley de las probabilidades se estrelló. Y mi comandante después salió y dijo y habló sobre ese tema. ¿Por qué los ataques, los líderes de la izquierda, todos enfermos? La mano al imperio, mire, son malos. Y tiene socios inescrupulosos, arrastrados, chupamedias, que no les importa absolutamente nada. Que nada, ¿verdad Santo? No es contigo, pero se me ocurrió tu nombre, por casualidad. Ocho años de ataques, más diez años más, y vendrán más ataques. ¿Nos rendimos? No, no vamos a rendir. Ahí está el detalle, ahí está el detalle. Un soldado bisoño se rinde. Un soldado experimentado, una soldada experimentada no se rinde. Si se cae, se levanta, se sacude el polvo, levanta la cara, y a marchar hasta la victoria, compadre. Nadie se puede rendir. Por eso es que la derecha anda así. Porque ellos creen que todo es facilito. No, Maduro vete ya. Ya él se va ahí solo porque nosotros lo dijimos. Ya él se va, ya. Maduro ya no es presidente. ¿No se acuerdan cuando hicieron aquello en la asamblea, este fraudulente asamblea nacional que dijeron, Maduro ya no es presidente, fue declarada la vacante absoluta y llamamos a elecciones en 30 días? Así son ellos. Porque nosotros hemos tenido que luchar, oyeron. Hemos tenido que luchar. A nosotros no nos han regalado nada. Difícilmente. Ah, Carlos, a nosotros no nos han regalado. Nos han matado compañeros y amigos. Nos los han matado. Los hemos visto. Yo le escribí a mi mamá, ahí, que no estaba herido. Pero el 4 de febrero un coronel me disparó de aquí al televisor. Tres tiros. Y los pegó en la puerta de mi carro. Tres tiros. Él sabe quién es. Allá en Pepe Alemán. Los pegó en la puerta. Pum, pum, pum. Porque se corrió, ¿no? Que Diosdado estaba herido. Y yo no sé, no recuerdo dónde hicimos esa notica, pero yo se la hice llegar a mi mamá. Y así tenía uno que comunicarse. De alguna manera tenía que comunicarse. Ni con quién se la hice llegar, no tengo idea. No me acuerdo. Pero a uno le ha costado esto. Mucho. Le ha costado mucho. Pero sobre todo ha costado el sacrificio de un pueblo. Atacar durante más de 40 años. Durante más de 40 años. Aquí cuando llegó el comandante Chávez, el 33% de los venezolanos, en edad de votar, no votaba. Le robaban su derecho al voto. ¿Significaba eso que su voto no se contabilizaba? No. Significaba que como no sabía leer y escribir, él no ejercía el derecho al voto. Sino que se lo sumaban entre ellos mismos. Entre los adecos y los copellanos. Gobernaron este país como le dio la gana a 40 años. ¿Quién auditaba aquí elecciones en los años 60, 70? Si no dejaron, no ganó Alfredo, ¿cómo se llama? Andrés Velázquez no ganó unas elecciones aquí. Y la negoció. O sea, el tipo vendió unas elecciones, pues. Como tú vendes un carro. Vendo elecciones 1993 a buen precio. Y la vendió y le pagaron. Y ahí anda llenándose la boca. ¿Y cuántos compañeros él dejó guindados? Que salieron a reclamar y a defender el triunfo de él. Y él mismo dijo, no, yo no, yo no. Déjalo así. Claro. Ya había cobrado. Teo. Gracias por ver el video.